Omori es un juego hecho en Game Maker al igual que Undertale y es que a pesar de su aspecto tan bonito, esconde una historia oscura donde nuestro prota, acompañado por sus colegas, se deberá enfrentar un mundo de sueños y monstruos mientras descubre la verdad de su existencia con diversos finales que nos enseñan a qué punto puede llegar la culpa de haber hecho algo atroz Así es que sin más dilación, ¡vamos con su historia! Todo inicia con la promesa de dos amigos que nos llevan al Whitespace, o Espacio Blanco El lugar donde Omori, alias nuestro prota, recuerda haber vivido toda su vida un lugar completamente blanco donde no puede hacer mucho más que salir por la única puerta que hay llegando así al Headspace, un plano mucho más colorido donde están sus amigos Aubrey, Kel y Hero Ahí se ponen a mirar un álbum de fotos lleno de momentos que han compartido Después de pasar un día juntos, Basil, otro de los amigos, les toma otra foto tras la cual recuerda algo horrible, mostrándose por un segundo un violín destrozado al final de unas escaleras lo cual hace que Omori regrese de inmediato al Whitespace quedándose dormido y soñando el recuerdo de estar con Basil viendo fotos y prometiendo hacer nuevos recuerdos juntos por toda su vida Tras todo este pedo es que Omori sale de este lugar seguro dejando de ser él y convirtiéndose en Sunny, su verdadero yo el cual afronta el mundo real Aquí descubrimos que él vive con una madre con la cual se comunica solo usando notas de voz También se nos dicen que sus padres se han separado su hermana muerto, su casa está en venta y en 3 días se muda Todo está en la B Además de un tormento relacionado con las escaleras de su casa que seguramente tienen que ver con la muerte de su hermana Entonces, un desconocido le enseña a respirar y tener calma Después de comer un filete en mal estado, Sunny decide volverse a dormir y regresar al Whitespace donde Omori puede seguir teniendo sus aventuras Sin embargo, cuando Omori llega se percata que algo extraño sucede Basil no está con el grupo y mientras lo tratan de buscar termina viviendo aventuras pero parecen estar cada vez más alejados de este Eventualmente vuelve a dejar el Whitespace y despierta sabiendo que solo le quedan 3 días antes de mudarse Al salir con Kel, encuentran que la pandilla de Aubrey se está metiendo con Basil y le quitaron su álbum de fotos Dándose cuenta que él igual tiene que lidiar con sus propios demonios Entonces Sunny decide volver a su hogar, donde afronta otro temor Por lo que no le queda más que refugiarse en el Whitespace en el cual sigue buscando aventuras en las que no aparece Basil Pues cuando la ve, solo encuentra el mismo fantasma en sus ojos Al despertar, Kel y Sunny encuentran que Basil está siendo molestado por una pandilla Aubrey termina atinando a Basil al lago, pero Sunny se lanza para salvarla y enfrenta su miedo a ahogarse Aunque finalmente Hero quien la salva Llevan a Basil a su casa y los 3 tienen una última pijamada juntos Al dormir Sunny vuelve a Headspace, donde están todos juntos Pero algo extraño ha pasado, Basil ha desaparecido y el lugar está vacío Mari quien es la hermana de Omori, o Zani, aparece para guiar a Omori a sus amigos Pero se desvanece y se convierte en una versión fantasmal que se despide de él Poco a poco, Sunny va encontrando a sus amigos y se reúnen Pero la misión de encontrar a Basil se sigue aplazando Tras ello, es que se enfrentan a enemigos más poderosos Como Pluto, que termina siendo un medio de transporte para que todo el grupo pueda viajar más rápido en el Headspace Una vez reunidos, deciden entrar en Humphrey para seguir buscando a Basil Dentro de Humphrey, hay un mundo que es dirigido por pequeños bultos en su interior Ahí se enfrentan a batallas con enemigos que no tienen nada que ver con Basil Intentando escapar de la ballena porque sus habitantes no le han pagado Y ahora la ballena debe alimentarse con personas Sin embargo, el camino se complica cuando más bultos de Humphrey se unen para perseguir al grupo Tienen que enfrentar a esta ballena poderosa Pero a pesar de atacar con casi todo su poder, parece que es prácticamente imposible derrotarla Y terminan siendo capturados en el interior de Humphrey Finalmente, encuentran su úvula y la golpean Lo que hace que la ballena los vomite Después de conseguir todas las letras, el grupo logra abrirse el camino al Black Space Entrando a un lugar sombrío, lleno de árboles secos y una casa destruida De donde sale el tormento de Basil Al llegar al oscuro vacío que habitaba esa casa, Omori decida adentrarse al lugar Encontrando a su hermana en su descanso final y descubriendo que todos sus tormentos provienen de ella De la culpa que implicaba su muerte Aquí se le abre la puerta para entrar en la oscuridad real Este es un mundo surreal Las cosas apenas tienen una forma entendible y las manos se lanzan a atacarlo Pero en el lugar va encontrando las llaves que abren sus recuerdos reprimidos Encontrando en el camino su tormento El cual solo le dice que lo ama y comienza a acompañarlo Aquí también es donde encuentra a Basil Pero este lugar está lleno de sufrimiento y dolor para él En esta oscuridad, Omori hace sufrir a Basil de maneras horribles Desde arañas que le terminan cubriendo todo el cuerpo Hasta atorarse en un elevador Al final de todo, Omori encuentra a Basil atrapado en la oscuridad Esta le pide disculpas y Omori trata de entrar a ayudarlo El sitio es completamente rojo y parecen haber unas escaleras muy grandes de por medio Aquí vuelve a encontrar a Basil atrapado por las manos que atacaban a Omori Quien sigue pidiendo disculpas Diciéndole que le está doliendo y pidiendo que paren Se pregunta por qué Omori no les dice que paren Hasta dar su último grito y caer al suelo Omori sigue subiendo Esta vez ayudado por las manos Hasta llegar a un trono hecho por las mismas Donde de fondo hay más de estas en una posición como si estuvieran aventando algo Y es que el Black Space en el fondo parece ser un lugar apacible para Omori Donde acepta toda esa destrucción Cuestión que Sunny vuelva a despertar en la noche Y piensa escuchar al viejo piano tocado por su hermana Mari La observa tocando la canción que iban a tocar juntos en el recital Y se disculpa por haber sido tan estricta con él durante las prácticas Mari le dice que solo quería que todo fuera casi perfecto Aunque nunca tocaron ese último recital Cuando Sunny le pide a Mari que toque con ella Aparece Hero y comprende que Sunny extraña a Mari Hero le dice que también piensa en ella todo el día Sunny vuelve a la cama y despierta en su último día antes de mudarse Sus amigos le preparan el desayuno Y deciden ir a hacer las pases con Omori Pues todos habían sido mejores amigos y ahora se estaban peleando También encuentran las fotos perdidas que faltaban para completar el álbum de Basil Vuelven a poner todas las fotos de Mari en el álbum Y al ver de nuevo las fotos y recordar los recuerdos Quieren mostrárselas a Basil Incluso Omori se arrepiente por sus acciones Cuando llegan a casa de Basil Descubren que no está y deciden regresar más tarde Yendo a la casa del árbol y encontrando la última foto que faltaba para el álbum Todos admiten que extrañan a Mari Y Omori admite que robó el álbum porque se sentía abandonado Y quería volver a verlos felices Pero al ver las fotos Estas están tachadas con marcador Y Basil tiene más rencor hacia ellos aún Pero al final hacen las pases y se dan un abrazo grupal Cuando regresan a casa de Basil Su madre les dice que no quiere hablar Y se encerró en su cuarto Tratan de hablarle pero no responde Así que deciden pasar la noche en su casa esperando Mientras ven la televisión El grupo se queda platicando hasta dormir Y San y sueño con Basil atormentado por la culpa Y pidiendo perdón Al entrar al White Space Se da cuenta de que estos fantasmas todavía lo persiguen Y tienen que enfrentarlos de nuevo Al respirar y entrar en calma Logra superar sus miedos Y llegar con su hermana y tomar la calma Sale a luz Y encuentra nuevas fotos y comienza a juntarlas Para llenar un nuevo álbum Este revela el origen de la carga que lleva a San y Basil Una discusión durante los preparativos para su recital Terminó en que San y empujó a Mari por las escaleras Y ella se murió Basil tuvo la idea de fingir que Mari se hizo la automorición Para que ninguno de los dos fuera acusado Y San y no fuera a la cárcel Y este acto dio lugar al fantasma que los atormenta Desde entonces que San y despierta en medio de la noche Y va al cuarto de Basil Pero este les recrimina porque pronto se va a mudar Tienen una última pelea mientras la oscuridad consume a Basil No puede soportar la culpa de lo que han hecho Y ambos se lastiman La pelea termina con varias sirenas de policía acercándose San y vuelve a su casa Y saca un violín roto del baúl Saliendo a una larga carretera Iluminada por los recuerdos del álbum de fotos Cada recuerdo lo empuja a caminar por esa larga pista Que lo lleva a un recital de violín que debe dar Esto le permite a San y entrar al wet space Y enfrentar a Omori con su violín La batalla es dura Pero Omori es prácticamente imposible de derrotar Y San y cae ante él Cabe mencionar que la historia pudo haber sido diferente Si San y dejaba atrás a Basil Estuviera terminado muerto con la culpa cubriéndolo San y regresaría a su casa Y se iría con la carga que lleva siguiendo siempre También es posible que este se lleve un cuchillo con él a la cama Y decida hacer lo mismo que hizo Basil Si en lugar de eso Hace lo que hemos contado hasta ahora Y cae ante Omori Puede decidirse continuar o abandonar A la Undertale Cuando abandona Le da el poder a Omori Quien trata de mantenerse en el headspace Pero ahora este es el mundo en el cuerpo de San y Siendo la única manera para regresar a este lugar La muerte Pero si San y decide continuar Este puede hacer frente a Omori Y quedarse con el control Recordando el recital que ensayaba con su hermana Y todos los buenos momentos que vivieron Y cumpliendo el sueño de realizar ese recital entre los hermanos Así Omori se va Y San y puede despertar en el hospital Después de su pelea con Basil Este va a la habitación de Basil Donde están todos los amigos Y decide contarles la verdad Cerca de la muerte de su hermana Y es que en una escena extra A este final Se puede ver como la culpa que tienen Basil y San Y desaparece después de contar lo que pasó Y pues esa sería la historia de Omori Es posible otro final al seguir la ruta Hikikikomori En la cual no debes salir al mundo Y pasarte todo el juego estando en el white space Pero termina con uno de los finales que ya hemos hablado Por lo que dejamos fuera esa ruta Y nos quedamos con el final bueno Que en definitiva es el mejor Por algo se llama final bueno Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro Y ya sin más que decir